Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente en el cine y la televisión mexicana, sin duda de ser recordado por el público cuando participa en la película Hay Jalisco no Terrajes 1940. En algún momento se convierte en un importante guionista y productor. Lamentablemente, por una terrible desatención, perdería la vida. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Manolo Noriega nace en Madrid, España un 24 de junio de 1880. Perteneció a una familia de recursos limitados, pues trabajaba en teatros y circos itinerantes. Siendo niño, Manuel estaría haciendo su debut como actor en algunas carpas ambulantes de Madrid. Se sabe que su vida en lo general estuvo marcada por la desgracia, ya que teniendo la edad de 8 años, perdería a sus padres en un fatal accidente. Pasado algún tiempo, quedaría bajo la tutela de sus tíos maternos, los cuales lo tratarían mal. Incluso se sabe que lo explotaron, ya que todo el dinero que ganaba se lo quitaban de manera descarada. También se sabe que constantemente lo golpeaban, porque según ellos, tenían la creencia de que esa era la vía para una mejor educación. Siendo adolescente, decide independizarse y convertirse en un actor de caraván. Se sabe que en esas andanzas conocería gran parte de Europa. Fue de los actores que le tocó la transición del cine mudo al sonoro. Incluso se sabe que llegó a dar una especie de cursos a los actores del cine mudo para poder accesar a la modalidad sonora. En algún momento se da cuenta que tenía habilidades para escribir, situación que lo convierte en un importante guionista. Incluso se sabe que su aporte intelectual le dio al cine español una importancia a nivel internacional. En México hace su llegada en la década de los 30s, donde se convertiría en un importante actor de reparto y complementario. De hecho, fue ganador de un premio a Ariel por la mejor actuación masculina en el film, Pepita Jiménez, 1946. Tiene en su haber más de 200 películas entre las que destacan Cuando los hijos se van, 1941, hasta que perdió Jalisco, 1945, Cinco rostros de una mujer, 1947, El super sabio, 1948, entre otras. Se sabe que fue íntimo amigo de Joaquín Pardavé, el cual en algún momento lo ingresaría a la masonería. En la parte privada y personal, se sabe que se casó en una sola ocasión con una bella dama de nombre Hortencia Castañeda, con quien procrearía tres hijos, los cuales se dedicarían de manera indirecta al mundo de la farándula. Se puede decir que este gran actor tenía un gusto excesivo por las armas, incluso se convirtió en un importante coleccionista. Personas cercanas a Manolo comentaron que para él era una especie de placer darle mantenimiento a sus apreciadas armas. Lamentablemente, un terrible descuido lo llevó a darse un disparo en la cabeza, esto cuando estaba precisamente limpiando una escopeta. Se sabe que la bala le atravesó el cráneo. Este fatal accidente sucedió un 8 de agosto del año 1961. La prensa en algún momento afirmó que se había quitado la vida dado que tenía un terrible cáncer de esófano. Sin embargo, después de investigaciones minuciosas, el evento se confirmó que por un descuido el arma que limpiaba se disparó sola. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de cine de Hollywood de la década de los ochentas? Recuerda que tienes 5 segundos, para contestar. Espero que este ejercicio lo disfrutes. ¡Sin más! ¡Comenzamos! Pregunta número 1. ¿Quién fue el director de la exitosa película El Padrino? La respuesta correcta es C. Debra Winger. Pregunta número 2. En la película E.T. el extraterrestre, ¿quién fue la actriz que dio voz a la versión original a la versión original a la versión original de dicho film? La respuesta correcta es C. Debra Winger. Pregunta número 3. ¿Quién fue el actor que grabó la primer cinta de la saga Duro de Matar? La respuesta correcta es B. Frank Sinatra. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del hotel donde se desarrolló la escalofriante película de terror El Resplandor? La respuesta correcta es A. Oberloch. Pregunta número 5. ¿Cómo se llama uno de los temas musicales de la película Rocky III? La respuesta correcta es B. Ojo de Tigre. Pregunta número 6. ¿A qué película pertenece esta escena? La respuesta correcta es B. Arturo, el millonario seductor. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el productor de la película Los Gremlins? La respuesta correcta es C. Stephen Spielberg. Siguiente pregunta. En la película La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿quién es el actor que interpreta al profesor John Kating? La respuesta correcta es C. Robbie Williams. Siguiente pregunta. ¿Quién es el compositor e intérprete del tema musical de la película Los Cazafantasmas? La respuesta correcta es C. Ray Parker Jr. Pregunta número 10. ¿Quién es el actor que personificó a Beetlejuice? La respuesta correcta es A. Michael Keaton. Pregunta número 11. ¿En qué año fue estrenada la película La Historia Sin Fin? La respuesta correcta es B. 1984. Siguiente pregunta. En la película Terminator, ¿cuál es el nombre de la actriz que interpretó el personaje de Sarah Connor? La respuesta correcta es C. Linda Hamilton. Pregunta número 13. Menciona el nombre de la película que protagonizó este actor. La respuesta correcta es C. Robocop. Siguiente pregunta. ¿Esta escena a qué película pertenece? La respuesta correcta es C. Dentro del laberinto. En la película Shockey, el muñeco diabólico, ¿cuál era el nombre del asesino que realizó el conjuro? La respuesta correcta es B. Charles Lee Ray. Pregunta número 16. Nombre de la película protagonizada por Eddie Murphy y Charlotte Lewis. La respuesta correcta es A. En busca del niño dorado. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del director de la película La Cosa? La respuesta correcta es B. John Carpenter. Menciona a qué película pertenece esta escena. La respuesta correcta es B. El color púrpura. Pregunta número 19. ¿Fue uno de los temas musicales de la película Drift Dancing? La respuesta correcta es C. ¿Cuál es el nombre del perro que pertenece a la familia? La respuesta correcta es C. Quark. Muchas gracias y hasta la próxima.